En la región Costa Chica del Estado, se puso en marcha la Universidad Popular del Estado de Guerrero, UNIPEC, Campus San Marcos, donde se cuenta con las licenciaturas en Administración de Empresas, Informática, Trabajo Social, Educación Física, entre otras carreras. Daniel Flores, Coordinador Regional de la UNIPEC, señaló que este proyecto nació por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Estamos ahorita iniciando con el nivel superior y, consecuentemente, se ha logrado de dar la oportunidad para el licenciaturas de Administración de Empresas, Informática, Trabajo Social, Salud, Educación Física, y nos conseguimos buscando otras cosas. Es uno de los proyectos que López Obrador, el Presidente de la República, ofreció y que con esto ya se demuestra que esto es en realidad. Este es un hecho y un mapa grande. En este inicio de operación de la Universidad Popular del Estado de Guerrero, se formó un comité con habitantes de San Marcos. Los directivos de la UNIPEC indicaron que esta universidad beneficiará a cientos de jóvenes de la zona. Agradecemos mucho al rector y al coordinador de la UNIPEC, a la región Costa Chica, que hayan tenido la oportunidad de venir a promover a San Marcos la instalación de una de estas universidades. Hemos ido cubriendo hasta este momento lo que son el tener ya los terrenos, el tener el comité que se hará cargo de las gestiones. San Marcos tiene derecho a un mejor destino y toca a los sanmarqueños bien nacidos en enfilarlo y llevarlo a los caminos del progreso. Solamente la cultura puede sacarnos porque la ignorancia nos encapsula y nos da una respuesta quizá bestial a las realidades sociales. La Universidad Popular del Estado de Guerrero, UNIPEC, no tiene ningún costo y cuentan con sedes en los municipios de Coyuca de Benítez, Acapulco, Tlapehuala, José Joaquín de Herrera y ahora San Marcos. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.